No se lee cualquier cosa. Hay que leer cosas que sean enganchonas, que atraigan mucho, porque si no es una edad muy complicada y hay mucho que hacer y no se leen cosas aburridas. Entonces tiene las dos cualidades. En ese aspecto yo creo que lo has conseguido. Me ha llevado a que lo venga. Espero más reacciones. Bueno, y Ariadna, que hemos hablado bien, pero que un poco te has contado... A mí me recuerda... Tú lo que haces con tus personajes en general es destriparlos. ¿En el sentido literal dices o en el sentido literal? No, no, en el sentido literal creo que todavía. Lo que sucede es que a mí Ariadna me ha recordado mucho, mucho al protagonista de las fuentes perdidas. Adelano Gris. Adelano Gris. Por la... El autodescubrimiento que van haciendo a lo largo de todo el libro es muy duro. Porque esta pobre muchacha, con lo bien que estaba... Sí, hay ciertos paralelismos entre las dos novelas. Las fuentes perdidas es un viaje a través de este mundo oculto. A través de los lugares de paso buscando objetos maravillosos. Unas fuentes que cumplían todos los deseos que haya tenido la humanidad. Tanto los buenos como los malos. Y es una manera de mostrar ese mundo, ¿no? Utilizar ese viaje para mostrar escenarios. La canción secreta del mundo también tiene ese corte. Aunque el viaje sea más interior, es un libro de presentación. Es un libro que abre la puerta al lector y le dice, mira, este es el mundo que estoy concibiendo. Este universo te lo voy a enseñar. En las fuentes perdidas será de la mano de Dara Norris. Con todo su periplo interno, su mundo torturado. Y en este caso es con Ariadna. Cómo ella va descubriendo su pasado y escenarios donde han transcurrido acontecimientos de su pasado. Y al mismo tiempo lo va descubriendo el lector. Va adentrándose en este universo. Ahí sí creo que hay semejanzas. También, por supuesto, en el pasado ligeramente torturado tanto de un personaje como de otro. Y también hay más paralelismos. De hecho, estas novelas están más relacionadas de lo que puede parecer a simple vista. Hay rasgos en común. Es algo que llevo preparando desde hace mucho tiempo. Ya digo, llevo 15 años preparando este universo. Vale, he tenido... Estuve 5 años escribiendo el Ciclo de la Luna Roja. Y por ahí también escribiendo otras historias. Pero este universo entre líneas, que es como lo suelo llamar... Hace mucho tiempo que está madurando en mi cabeza. Y lo que hago, lo que intento, es ir preparando historias. Tanto en las fuentes perdidas como en la canción secreta del mundo. Las dos novelas, por ahora, están ambientadas en este universo, por lo menos de manera clara. Hay una tercera, la Casa de la Colonia Negra. Que también está ambientada, pero de una manera más difusa todavía. Digamos que he ido preparando pistas. He ido preparando detalles. Que van anticipando otras historias que tengo en mente. Hay detalles tanto en una novela como en la otra. Algunos detalles, además, que se entrelazan. Que están abriendo camino a otras historias. Que puede que quizá algún día las cuente. O puede que no. Bueno, son detalles que yo intento que enriquezcan el escenario. Pero al mismo tiempo también las tengo en cartera para futuras historias. Es que llevo mucho tiempo, ya digo, pensando en este universo entre líneas. Y tengo un par de párrafos que explican historias que están englobadas dentro de este universo. Son como historias entre líneas de lo que estoy contando. Que espero llegar a publicar algún día. Y que yo creo que sorprenderán porque mostrarán lo que de verdad estoy intentando hacer. Contar una historia enorme a través de piezas de puzzle. De otras pequeñas historias que están relacionadas entre sí. Aunque a primera vista no lo están. Eso es lo que espero. Escribir un tapiz tremendo sobre este universo. A ver si lo consigo. Bueno, vas muy bien. Otra cosa de la que es importante hablar, porque es arena manchanda, es de los monstruos. Es que me encantan. Sí. Yo tengo que decir que a mí me gustan bastante más los monstruos de este libro que los del ciclo de la luna roja. Yo no podía elegir. Son más monstruos. Los otros tenían todo su corazoncito, su cosa. Le terminaba simpatizando. Con estos también con algunos. Pero entre los monstruos hay uno que parece que ha tenido bastante éxito, que es el Volga ese. Volga, sí. Es que ahí sí que es complicado hablar de este personaje sin destipar mucho. Digamos que no tiene un solo vuelo. Y parece que eso ha llamado la atención a los lectores, ¿no? Pero yo me quedo con otro. De este libro me quedo con del Ponte Sagrada. Que creo que es el más llamativo de todos y el que más importancia tiene en la trama. A mí es que el Ponte Sagrada no me parece un monstruo. Me ha parecido mucho peor que un monstruo. Sí, sí. Porque el concepto de monstruo que todos tenemos es algo menos estructurado y contra lo que se puede luchar. Le podrás vencer o no, pero tienes cierta capacidad de acción. Y el Ponte Sagrada es como el padrino. Es el gran malo. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención esta tarde estábamos leyendo una tertulia online de bloggers. Sí, tres blogueros que me han leído el libro le habían gustado mucho. Pues se han dedicado yo creo que en un chat a soltar sus impresiones. Las hemos estado leyendo esta tarde y ha sido muy divertido. Y lo que a mí me llama la atención y además no sé si es así o no. Hace muchos años que nos conocemos y sigo sin saberlo. Ellos dicen esto está todo pensado. Detrás de cada palabra que dice hay un plan. Detrás de los nombres, los nombres tienen todos un significado importantísimo que ya sabremos algún día. O sea, es que parecía una cuestión de culto. Solo le faltaba aludir a lo de la página 666, que son las que tiene el libro. Sí, y hay gente que dice que no es casual, ¿sabes? Que como es un libro oscuro y terrible, ese número está buscado normalmente. Que ha sido azar. Vamos, lo han maquetado así y ha acabado el libro en 666. No soy tan retorcido. Sí que hay cosas que están preparadas, pero hay muchas que no. Hay muchas que voy preparando e improvisando sobre la marcha. Pero sí que hay partes de toda esta historia grande que estoy intentando contar. Que hace mucho tiempo que estoy pensando en ellas. Y son detallicos, sí. Pero por norma general, no controlo tanto como esta gente parece suponer. No soy tan controlador, ¿no? Dejo a los personajes que sean más libres de lo que parece. Eso espero, porque si no me daría como miedo. No, no, no. Si tuvieron una cabeza con esas características, no sé qué. Gracias. Yo soy capaz de seguir hablando aquí con este muchacho tranquilamente. Pero hay por aquí bastante gente que igual tiene cosas que preguntar, ¿no? Si queréis preguntar cualquier cosa sobre este libro, sobre Ciclar Dona Roja, sobre lo que queráis, ahora es el momento. Si no, seguimos y ya está. Pero si no, nos suele pasar que sigue, 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 se hace la cosa muy rara y cuando llega la hora de preguntar se va por el mundo. Pero parece que no. ¿Hay alguien que quiere...? Sí, a ver, extraño señor de la azul. El caballero de azul. No, que las fuentes perdidas ya es inlocalizable. Y si ahora esto tiene tanto que ver y se habla para presentar este libro también de las fuentes perdidas, que si va a volver a salir reeditado en... A mí me gustaría, pero es algo que no depende de mí, depende de las editoriales. A ver qué pasa. Por ahora, si alguien lo quiere conseguir, estoy perateado en internet. O sea, que me pongan Google y se lo descargue. Luego es así, cuando salga el libro de nuevo, pues no estaría mal que se lo comprara, vamos. ¿Planes para el futuro? Pues me gustaría luego salir de aquí a tomar unas cervecitas con vosotras. Pero a mayor plazo sí tengo... Estoy a punto de terminar una novela que estoy escribiendo a medias, que esta semana ya estará rematada y que espero que el año que viene llegue a la luz. Luego sigo trabajando en proyectos relacionados con este universo. De hecho tengo dos historias empezadas, todavía no sé por cuál me decantaré, que intentaré mover a lo largo de este año. Y siempre estoy metido en distintos proyectos, siempre tengo muchas historias en cartera. Llevo mucho tiempo escribiendo casi sin parar, ya es una especie de compulsión. Creo que ahora mismo, en los últimos dos años, estoy en un periodo de creación que yo estoy bastante contento con. Ahora solo falta ver más resultados, ver más libros en la librería. A ver si tengo suerte y poquito a poco voy llenando estantes. Una de las cosas que me ha llamado la atención de algunos comentarios es cuando, aparte de que no pueden dormir por la noche y se enfado con el final y todas esas cosas, la sorpresa. La sorpresa, pero es que es una sorpresa como diferente, la sorpresa de tus lectores. No alguien que ha leído el libro que no te conocía, que nunca te había leído. Y después de leer la debacle absoluta que organizas en la luna roja. No es para tanto, no mato tanto como dice, me estás encasillando. Oye, hay otro que está mucho más encasillado, que tú le vas a leer. Tus propios lectores se han sorprendido mucho con este libro. Es que ya empezamos con el tema difícil. Claro, es que estamos en terreno. Un par de cosillas que me están queriendo salir, pero creo que no es prudente. No, es mejor que las sorpresas se las vayan contando el lector a medida que avanzan el libro, no destiparlas aquí. Sí, sí, mucho mejor. Yo me lo he pasado muy bien escribiendo. Y también tengo que reconocer que he sufrido en varias escenas y bastante. Hay un par de ellas que me han costado mucho escribir. ¿Qué estás haciendo? ¿De verdad vas a escribir esto? ¿Estás enfermo? Y bueno, vale. Hay situaciones que a mí, como escritor, me han emocionado mucho. Y creo que es importante. Si consigues sentir eso cuando estás escribiendo, tienes mucho ganado. Por lo menos yo lo creo. Imagino que es más sencillo provocar esas sensaciones al lector que está al otro lado. A ver, yo he sufrido escribiendo escenas y yo espero que el lector se simpatice con mi sufrimiento y también sufra. A ver, tú has sufrido, pero sabrías que, por un lado, tenías otra opción. Has sufrido porque has querido el lector sufre o porque a ti te ha dado la banda. A ver, no, porque se ha comprado el libro. Ha elegido el libro de todos los que tenía. Y sabe más o menos por dónde me muevo yo. Pero si viene del círculo de la luna roja, sabe que los personajes no están a salvo. Sabe que en cualquier momento puede ocurrir algo tremendo y ya está. Y aquí es una vuelta de tuerca. Es más bruto, es más inesperado, es más... No soy tan enfermizo como suelo, de verdad, que soy buena persona. Que me gustan los gatos, tengo dos y los acaricio. Y no en plan voy a dominar el mundo, ¿no? Es que me gustan los gatos. No, pero sé que lo que es importante... Todo esto que te has estado diciendo, ya no solamente es cuestión de provocar unas sensaciones en el lector que las provoca, sino que les da a los personajes, tanto al personaje principal como a los otros, una profundidad que no es habitual en los libros juveniles más clásica y más al uso. A mí es una de las cosas que más me gustan y más me llaman la atención. Que la gente sobre la que estás leyendo, independientemente de que es mejor no creerse las cosas que les pasan, ni que eso te puede llegar a pasar a ti si no te lo crees, pero sí te crees a los personajes. Te los crees porque son de verdad. Intento hacerlos reales. Intento hacerlos coherentes. Intento que tengan varias dimensiones. Y sobre la profundidad, pues... Es que quizá mis libros también tratan a veces de un tema que la literatura juvenil tradicional, como dices, hay algunas que sí lo tratan, que es sobre la muerte. Este libro trata mucho sobre la muerte. Y creo que es algo que no suele ser habitual. No digo que yo esté innovando, que esté inventando el juego. No es eso. Pero sí que cuando pones un tema tan contundente sobre la mesa, yo creo que sí consigues una resonancia especial. También trata mucho, tanto el ciclo de la luna roja, como todo el mundo sabe, como este, trata sobre los monstruos. Sobre... No solo los monstruos de fuel. No solo los engendros que vienen a comerte, a devorarte. También sobre los monstruos interiores. Sobre el monstruo que tienes dentro y que intentas dominar y que intentas controlar. Y eso también le da una profundidad especial, por lo menos desde mi punto de vista, a los personajes. Y hace que el lector los vea de otra manera. Por lo menos eso es lo que yo quiero, lo que yo pretendo. Luego lo que consiga ya es otra cosa, por supuesto. Me impresioné que todo ha conseguido y por aquí hay gente que se ha leído el libro y venida a decir que sí. Ya de los demás... Bueno, por lo que dicen en los blogs, desde luego también.